¡Masivo! ¡Grito! Y que está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Y que está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor. Su, su, su. Súbela, bájala y por debajo pásala. Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo así. Que este party no tiene fin. Hasta y vao, brinca la casa con tela. Canta la suela. Súbde esa tela. Sígueme el paso. ¿Qué? Suena la rumba afuera. Que hay muchas nenas. Mira la escena. ¿Qué? Oh, eh, oh. Mano arriba, la luna. Yo sé. Go, go, go.